Kate Joyce, de 19 años, una alumna honoraria, vacacionaba en la playa con sus amigas cuando desapareció hace casi tres días. Un chico llamado Randy Slay le disparó a tres estudiantes y luego detonó una bomba en la cafetería con su equipo. Pero lleven ropa térmica porque este caso los hará. Internacionales, no dejaremos que se salga con la suya otra vez. Gracias por ver el video.